La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila ya estableció contacto con el municipio de Saltillo para resolver el problema de las banquetas que se encuentran en mal estado y que afectan de manera especial a las personas con problemas visuales. Armando Luna Canal es presidente del citado organismo, dijo que ya se realizó una visita a las calles del centro de la ciudad y se encontraron registros de agua y drenaje abiertos debido a que se dañaron las tapas o se las robaron. Por parte del ayuntamiento estamos esperando a que venza el día de recibir el informe de parte del municipio. Las principales calles del centro de la ciudad estamos terminando de hacer algunas otras inspecciones y hemos detectado que sí existen bastantes tapas, digamos registros de agua, sobre todo diría yo son de agua, obviamente genera un problema y obedece, según tenemos entendido ya por la autoridad, que tiene que ver con el robo de estas tapas. Lo que más que hay son los registros del drenaje, que también son registros de drenaje que corresponden a casas de habitación, que muchos de ellos están fabricados con concreto o con cemento y lo que sucede es, bueno, con el paso, digamos, del tiempo, con la circulación, incluso algunos de ellos de vehículos porque están en la entrada de cocheras, pues tienen problemas ahí de, digamos, de consistencia, incluso algunos de ellos fracturados o desmoronados que generan también otro tipo de problemas. En la investigación tenemos detectados algunos puntos de problemáticas muy específicas que sin esperar a que termine esta investigación se las voy a hacer llegar al señor alcalde. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.